bienvenidos a escenario bien 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 bienvenidos a escenario a ver esas manos para arriba la gente de huelva señores venimos con ganas de fiesta o no venimos con ganas de pasarlo bien sí o no bueno veo aún un poco al 60 70 por ciento esto tiene que subir bastante más miren dos cosas rápidas que os quiero que quiero comentar la primera en septiembre por supuesto volveremos tras las vacaciones vamos a descansar una mijita con la mañana occidental en radio occidente o en rollo buena música y una manera de empezar el día estupenda la que os proponemos en la 94.6 y la segunda cosa que os quiero decir es que habitualmente cada mañana a mí me acompaña un hombre que me cuenta la actualidad más divertida y más curiosa que se cuece en el mundo y a mí me hacía especial ilusión que hoy me acompañar aquí sacarlo de la intimidad del estudio él nunca se ha metido en un lío de estos pero yo creo que le va a molar la idea y hoy lo he invitado a que me acompañe a presentar a los próximos artistas y os pido para él un aplauso muy fuerte es el gran paco vila buenas noches occidentales ahí estamos fíjate cuánta gente paco cuánta gente guapa aquí en colombina señoras y señores bueno aire todo tampoco te precipites de verdad paco estaba yo pensando una cosa importante tú que tienes unos añitos unos añitos solo más que yo tú cuando salíes de fiesta donde no sé a dónde ibas bueno estaba de moda alameda 9 el rompeolas aquí en el recinto colombino anterior y cuando tú por ejemplo paco estabas en la alameda 9 en el rompeolas y te gustaba una chica y querías ligar con ella nuestra generación tiene el perreo que ya te explicaré otro día que es el perreo tú cómo lo hacías paco bueno en aquella época una buena lambada y luego un buen lento sí señoras sí señor mi generación conoció la lambada en los mecheros de estos que se iluminaban que se abrían y sonaba la lambada bueno pues los artistas que vienen a continuación paco son uno de los máximos exponentes en andalucía del sonido electro latino os mola os mola el electro latino señores el extro latino muy bien pues los artistas que vienen a continuación dominan el den el house el electro de maravilla y además lo mejor paco son de la tierra de andalucía sí señoras y señores con todos ustedes van a estar kilian domínguez álvaro guerra jota orleans y la gran voz silvia román intensa music arriba buenas noches vuelva como está mi nombre álvaro guerra aquí representando con mi familia intensa music en cabina kilian domínguez nuestras bailarinas y las voces de jota oleán silvia román un verdadero placer un honor colombinas estar esta noche aquí quiero ver esas manos arriba y ahora por favor pido fuerte ruido para la señorita silvia román como suena ese ruido vuelva buenas noches que pasa como está mi gente eso que siento yo cuando me toca es una sensación que me hace volar esta noche tú y yo vamos a empezar lo que es티 ahora o no que se lo que no vamos a la aprede cada noche no vamos no no ¿Cómo estamos, Colombina? J.R. León Con Álvaro Guerra Sintiendo el calor Y Kilian Domínguez Eres para mí Con Silvia Román Una obsesión Con J.R. León ¡Vámonos! Quiero hacerte el amor Y mira que tú ¡Más que linda! Yo digo que tú estás hermosa Y mira que tú ¡Más que linda! Tú eres la vida más preciosa Jugando al amor Sintiendo el calor Vamos a disfrutar Sin luz al corazón Eres para mí, niño Una obsesión Quiero enamorarte Jugando al amor ¡Vamos arriba! ¡Colombina! ¡Arriba esa manita! ¡Vámonos! ¡Ese juego de palmas! ¿Cómo suena ese juego de palmas? ¡Vámonos! 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 Te lo harán y te va a hacer disfrutar Esto es un juego de dos De aventura y de pasión Y perderán la partida ¡Vámonos! 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 Dame tu mano cosita ¡Vámonos! 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 ¡Jugando al amor! ¡Este juego de palmas que se oiga! ¡Esa manita! ¡Estas palmitas! ¡Vámonos! ¡Estamos en feria! ¡Eres para mi niño una obsesión! ¡Quiero enamorarte! ¡Que se note, Colomina! ¡Que se note! ¡Un, dos, tres! ¡Jugando al amor! ¡Sintiendo el calor! ¡Vamos a disfrutar! ¡Sinos al corazón! ¡Eres para mi niño una obsesión! ¡Quiero enamorarte! ¡Jugando al amor! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Vámonos! 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 Es lo que te dice esa niña guapa te huele, Álvaro Guerra. Yo solo lo pude evitar, me va bien el alcohol, yo me dejé chepar, porque sin ti no puedo estar, te pido perdón, solo fue un error, yo te lo haré olvidar. Díselo, Álvaro, díselo. Yo era bien arrepentida, más pidiéndome un beso, tú quieres que volvamos y que me olvide de eso. Me hiciste mucho daño y pa' lo tuyo no hay perdón, corre y vete a solas tú. Como lo dice Álvaro. Que ya no quiero tu amor, tú me causaste dolor, y ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor. Te di una oportunidad, no supiste aprovechar, no tengo nada que hablar, contigo nunca jamás. Las manos para arriba, 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 las manos para arriba. A ver esa gente de allá atrás. La gente soltera las manos para arriba. La mano para arriba. Las manos para arriba. Vamos esas mujeres. Las manos para arriba. Las manos para arriba. Las manos para arriba. Las manos para arriba. One, two, three. O the girls in the party. Pucho es a India. O the boys in the party. Pucho es a India. Que se los estén pasando de puta madre. Que le danse la mano. ¡Colombina! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Colombina! ¡Vámonos! ¡Qué grande vuelo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Toda la gente que quiera desfase. Levanten la mano. Y dite la frase. ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Colombina! ¡In the party! ¡In the party! ¡In the party! Toda la gente que quiera desfase. ¡Levanten la mano! ¡Y griden la frase! ¡Colombina! ¡Hola! ¡Colombina! ¡Colombina! antes de nada antes de nada vuelva vuelva vamos a hacer una foto para twitter para colgar para vosotros y esa manera muy grande esos brazos arriba arriba desde el fondo quien no le pase la mano no sale el twitter arriba arriba venga arriba gracias a vosotros se os quiere vuelva muchas colombinas suscríbete